¿Quiénes intervienen en este concepto de separación, de alineación parental? Ya lo vimos, el padre y la madre, lógicamente. ¿Pueden intervenir también algunos otros familiares? ¿El tío, la tía, el abuelo o la abuela? Claro que sí, de hecho, estrictamente se puede decir que los primeros en ejercer la manipulación parental son los padres, no el padre y la madre. Sin embargo, pues también todo esto se amplía. ¿Por qué? Porque abarca a todos los parientes consanguíneos, lo que son los abuelos en primer grado, los tíos, los primos. Incluso a veces los mismos hermanos son los que propician o los que generan este tipo de alineación parental. Y no se diga también, ya cuando se está en juicio, algunos abogados también como que en lugar de tener un poco de ética y profesionalismo y hablar más que nada con los sentimientos de la persona y tratar de canalizarnos, les dicen a ellos, ¿no? Pues realmente no se preocupe, vamos a ganar la guardia y custodia del menor a costa de lo que pueda pasarle al padre, ¿no? Y ahí también se puede anexar también algunos peritos y algunos jueces. Entonces, siempre y cuando pues estas personas, pues ahora sí que como comúnmente se dice, compren ahora sí que la historia que la madre o el padre están redactando con tal de ganar la guardia y custodia al emitir la alienación parental. ¿En qué género es más frecuente tener estos tipos de manipulación en el hombre o en la mujer? Realmente es en la mujer. ¿Por qué lo digo en la mujer? Porque con datos en estadísticas del INEGI, hablamos de que pues en el 2006, 2007 y todos esos años, pues fueron realmente en un 40 mil personas, 40 mil mujeres a las que se les brindó la guardia y custodia del menor, en comparación a mil setecientos, mil ochocientos padres a los que se les brindó la guardia y custodia, ¿no? Entonces hablamos aún de una inequidad de género en ese aspecto. ¿Por qué? Porque aún sigue imperando lo que son algunos estereotipos en nuestra sociedad, ¿no? En los que se dice que la mujer es la más adecuada para poder brindarle a un niño el sano desarrollo y crecimiento. Sin embargo, a todo esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco emitió un criterio en el que comentó que la madre no tiene más derechos que el padre para que él pueda tener la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque como lo mencioné hace un momento, estamos en una sociedad en la que tiene muchas costumbres y realmente se cree que la mujer es la más adecuada. Sin embargo, tenemos casos en los que hay hombres que realmente sí se interesan por cuidar a sus hijos, sí se interesan por convivir con ellos. Hay una parte muy importante que dice que tal vez fueron unos malos esposos o unas malas esposas, pero eso no quiere decir que sean unos malos padres o malas madres. Claro. A ustedes, sin duda, les ha tocado conocer muchísimos casos dentro de esta instancia a la que ustedes representan. De acuerdo a esa experiencia que tienen ustedes, ¿con quién es más conveniente dejar a los hijos cuando ya se da esta situación inevitable? Ok. Esa guardia y custodia, pues obviamente la decreta nada más un juez. Sin embargo, nosotros estamos en el centro de justicia alternativa. Con base a ciertos criterios. Mediadores lo que hacemos es tratar de que ellos resuelvan sus necesidades y sus conflictos, que ellos mismos tomen conciencia del daño que se están produciendo entre ellos y que le están produciendo al menor. Nos decía una señora, bueno, es más como terapia psicológica, les decían, sorre herramientas de psicología para ayudarles a solucionar sus conflictos. Pero somos abogados. La mayoría de los mediadores somos abogados. Sin embargo, la tendencia es, te ayudo a encontrar los mecanismos para primero tener un diálogo, que muchas veces ya no se puede llevar, inclusive los vemos en los divorcios, ¿no? Ni siquiera se ven, ni siquiera se hablan. Es más, lo evito porque me lo propone mi abogado, pero también porque estoy conflictuado. Y si yo no manejo esas emociones de odio, rencor, desprecio hacia la otra persona, puede ser simplemente dolor, mucho dolor, pues me evita a mí platicar, me evita hablar de los temas concernientes a mis hijos. Por eso esto es como más preventivo. Antes de que suceda pueden hacerlo. Pero aún entablada la demanda de divorcio, pensión alimenticia o guardia y custodia, pueden acudir a nosotros hasta antes de sentencia. Pero sí se maneja mucho el interés superior del niño, saber qué es lo que ellos le van a otorgar a 5 años, a 10, a 15 años, llevarlos de la mano. Imaginarse cómo quisieran ustedes un hijo fuerte, saludable, con confianza suficiente, o quisieran un ser triste, una persona que sea del número en las penitenciarías, un número más o en algún expediente, ¿no? Claro. Con base a esta experiencia nuevamente, ya nos ha comentado el licenciado Jorge Antonio, muchas veces se le favorece y nos da cifras, 40 mil casos en los que se le ha dado la borde a las mujeres por... 1.800. 1.800. 1.800 es una cantidad abismal, una diferencia abismal la que tenemos en cuanto al hombre y la mujer. ¿Ha habido conciencia en la mujer de decir en algún momento, bueno, yo sé que el padre de mi hijo es responsable y le doy esa facultad, esa garantía al niño para que se quede bajo custodia del papá? Sí, sí ha habido casos excepcionales, pero sí unos tres al año quizás, en la que la mujer dice, bueno, yo reconozco que mi esposo siempre lo atiende, le da la papilla, lo cambia, o desde que nació hasta ahorita de 5, 6 años lo ha atendido y está muy acostumbrado. Entonces, optan, obviamente, después de trabajar esas emociones y su conflicto, a lo mejor hasta inclusive por una guardia y custodia compartida, una convivencia compartida, abierta, es decir, ya no la que me decrete un juzgado que sea sábados o domingos o un viernes, una convivencia abierta que es el día que tengan tiempo libre, que puedan pasar para ir al cine, siempre y cuando no afecte sus actividades escolares. Pero están tomando cada vez más conciencia y reconocimiento, pero también el papá cada vez está luchando más. Ahorita hay un movimiento internacional, hay muchos grupos contra la alienación parental de hombres pidiendo, bueno, es que no nada más me quitaron la guardia y custodia, sino inclusive para perder la patria potestad, inventaron que lo violé, que hubo abuso sexual, otras cosas que definitivamente el juzgador está avalando. Alineación parental y no se da cuenta. El Poder Judicial inició un taller hace dos meses de alienación parental para los jueces, precisamente para que ellos conozcan los elementos que puede haber, para que ellos eviten que se cometa o se siga cometiendo en alguna medida esta alienación parental. El daño psicológico e irreversible para el menor por mucho tiempo. Inclusive hay algunos videos que nos muestran personas de 34 años que decían, bueno, aparte del divorcio, ya le dieron la guardia y custodia a la señora. Y para evadir esa guardia y custodia, el hombre lo extrae y lo lleva fuera del país. Entonces, los testimonios del joven ya de 34 años nos dicen, bueno, nada más me sacó de mi país, sino de la lengua, donde tuve que sufrir bullying porque era moreno, era chaparrito, con unos güeros, donde no hablaba ese idioma, donde no pude ver a mi abuelo, a mi tía, donde corté con todo el lazo. Y muchas veces la mamá lo hacen porque tienen miedo. Tengo miedo de perder a mi hijo, porque además mi marido siempre me amenazaba, pero si nos separamos, me llevo al niño y no lo vuelves a ver nunca más. Pero también, como lo comentamos, llegan a ser instrumento de venganza estos chiquillos, ¿no? Muchas ocasiones no es porque se le quiera proteger al niño, sino porque de esta manera me desquito de la persona que ya no quiso estar al lado mío. Sí, y ahí no hay que confundir. Cuando nada más es como un instrumento de venganza, hay a hacer tendencias a que lo odie o lo rechace para siempre, ¿no? Sí es una línea muy delgada, pero hay que diferenciar. A lo mejor nada más quiero que te odie, te rechace un tiempo hasta que termine el divorcio. Y ya pasaba, pues también ya cedo un poquito más. Pero cuando es permanente, permanente, y lo que quiero es que no tengas un vínculo nunca más con este progenitor, logro el objetivo. ¿Es figura legal la alienación parental? En algunos estados de nuestro país, sí. En el Distrito Federal, en Morelos, en Yucatán, en Aguascalientes, me parece. Son lugares en donde sí se conceptualiza dentro de su código civil o familiar lo que es la alienación parental. Sin embargo, en nuestro estado de Oaxaca aún no existe un concepto y, por ende, no existen las consecuencias que suceden cuando un padre desarrolla la alienación parental con sus hijos. Entonces, aún se trabaja en ese aspecto para que nuestro legislador pueda incluir esta figura dentro del código civil. Sin embargo, ¿sí influye al momento de que un juez tenga que tomar una decisión, tenga que dictar una sentencia? Claro que sí influye mucho, porque como ya lo comentaba la licenciada Xochitl, hay veces en que las madres o los padres, dependiendo de quién ejerza la alienación parental, pues, ocupa ahora sí que mentiras para poder conseguir la guardia de costo. Y esto para dos efectos, como lo decíamos. Para que corte lazos no solo con el padre, sino incluso también con los abuelos o los tíos del padre alienado, así como también para que no se pague una pensión alimenticia. Entonces, realmente sí se necesita trabajar mucho en ese aspecto. Claro. Hay algunos países en donde se promueve la desaparición de esta figura, que ya ha sido una figura legal. ¿Es conveniente tenerla en ese momento en Oaxaca? ¿Qué tan peligroso es para los niños el considerarla como figura legal? Para los niños no sería peligroso. Yo creo que toda autoridad, por los tratados internacionales, tiene que fortalecer el interés superior del niño. ¿Y qué es ese interés? Pues, simplemente que esté fortalecido físicamente, psicológicamente, que vaya avanzando como persona individualizada. Porque, decíamos, tiene que ver con el aspecto de que tiene nombre este niño, tiene una familia, y que si yo destruyo, estoy destruyendo una individualidad, pero a la vez a un ser humano para siempre. En los juzgados familiares se habla ya, aunque propiamente no existe la figura, pero sí se está dando sentido. Lo que decíamos, o lo que dice mi compañero, Richard Garner, al ser psiquiatra, pues apostó que esta figura existe, que se estaba dando en los niños, aunque los demás no lo quisieran ver. Hubo muchas oposiciones, no nada más de psicólogos, sino de personajes jurídicos. Y años después, ahora, son los propios jueces quienes solicitan a un perito psicólogo para que determine y evalúe al menor qué tan dañado está, qué tan propenso a esta figura está él desarrollando con alguno de los padres. Entonces, ellos mismos están ahora avalando el trabajo de Richard Garner con la alienación parental. Son un tipo de evaluación, pero que ahora ya los jueces están apoyando en esta valoración por un experto para determinar la guardia y custodia. Bueno, ¿qué pasa cuando un juez detecta precisamente que hay este síndrome en alguno de los niños? ¿Les parece bien si hablamos de ellos regresando de una pausa? Es muy breve, auditorio. Estamos transmitiendo Espacio Ciudadano, Canal 143 de Cable. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!